Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum Actualidad. La DIAN, mediante resolución del 12 de agosto del 2014, señaló los requisitos para el reporte de información por fracción de año grabable de 2014 y modificó los requisitos para las personas obligadas a reportar anualmente por periodos mensuales. Nos acompaña el Dr. Wilmar Campo. Dr. Wilmar, ¿qué es la información exógena, cada cuánto se reporta y quién está obligado a cumplir este deber formal? Doctora Sandra, ¿cómo está? Digamos que la DIAN en sus amplias facultades de fiscalización, digamos, pretende determinar adecuadamente los valores de los impuestos liquidados por los contribuyentes. Es así como dentro de esas amplias facultades de fiscalización, para determinar esas obligaciones fiscales, solicita información a diferentes personas naturales y jurídicas. Esa información normalmente se solicita por periodos anuales, con reportes mensuales o incluso por fracciones de año, como es el caso de las personas naturales que cancelan su registro mercantil o las personas jurídicas cuando se liquidan durante el año. ¿Cambia la resolución 158 del 2014 los parámetros de información de año fiscal 2013 fijados por la resolución de la DIAN 0228 del 2013? Sí, doctora, claro que sí. Digamos que el artículo primero de la resolución 158 hace una modificación muy importante respecto de la información de nómina y prestaciones sociales que deben de liquidar las personas naturales y jurídicas que deben de reportar información exógena tributaria. El cambio consiste en que las personas que están obligadas a reportar información exógena y que en el año objeto de reporte, es decir, en el caso nuestro año 2014, si en este año 2014 tuvieron vinculados 10 o más personas vinculadas laboralmente, entonces tendrán que reportar toda la información de nómina y prestaciones sociales. O si se da otra circunstancia que es que en el año 2012 hubieran obtenido ingresos brutos superiores a 300 millones de pesos. En uno o en otro caso, como lo señalados, las personas naturales y jurídicas obligadas a reportar información exógena deberán de enviar la información completa de pagos, de nómina y de aportes para fiscales. Para finalizar, doctor Wilmar, ¿cuándo es necesario reportar la información por fracción de año y por qué constituye requisito previo para cancelar el RUT? Como precisamente las empresas jurídicas o las personas naturales van a cesar sus actividades de forma anticipada, es decir, antes de que finalice el año fiscal, antes de diciembre 31, como requisito previo a la cancelación del RUT, la DIAN exige que reporten la información exógena. Es así como en la resolución 158 se fijó que los parámetros y especificaciones técnicas a reportar podían hacerse de dos maneras, dependiendo de si estaban o no actualizados los servicios informáticos electrónicos de la DIAN a la resolución vigente. Me explico. Si la empresa, que es una persona natural o jurídica, cesa sus actividades ahora en el mes de agosto y en este mes de agosto aún no han sido incorporados los cambios técnicos de la resolución de información exógena del año 2013, que es la resolución 228, entonces podrán enviar la información con la resolución vigente para el año 2013, que era la resolución 273. Pero una vez que se actualicen los servicios informáticos electrónicos de la DIAN con los parámetros y especificaciones técnicas que trae consigo la resolución 228 del año 2013 para reportar información en este año, pues tendrán que hacerlo conforme los requisitos y parámetros establecidos en esta última resolución. Muchas gracias, doctor Weimar. Si quiere conocer este y otros temas de interés, visite nuestra biblioteca.